¿Qué podemos destacar de la visita de la ministra acá y de envías con un recuento, un panorama de lo que ha hecho el gobierno nacional? ¿Qué podemos concluir acá? Bueno, podemos concluir que el gobierno y el presidente que más ha invertido en el Valle del Cauca, que más ha invertido en Palmira, ha sido el gobierno de Juan Manuel Santos. Eso es indudable viendo todo el informe que ha hecho el Ministerio de Transporte, tanto en vías terciarias como en vías secundarias. Por ejemplo, la vía de la Ruta de la Fresa, que ya se empezó a desarrollar aquí en el municipio, que va a servir para que todos los campesinos puedan venir a los sitios de consumo, que eso es fundamental para ellos, para que no haya tanto intermediario. O sea, yo creo que eso es algo muy importante. Y no solamente en Palmira, sino en todo el departamento del Valle del Cauca, las inversiones han sido cuantiosas en vías terciarias y, como les digo, también en vías secundarias. Bueno, doctora, hasta el próximo momento, ¿cómo está el mapa político en el Valle del Cauca y convicción con Juan Manuel Santos? Bueno, yo pienso que ya los colombianos hemos logrado informarnos de qué es lo que ha hecho Juan Manuel Santos. Nos hemos logrado informar qué ha sido el presidente, qué más inversión social ha realizado, qué más inversión en la gente ha podido hacer, qué ha trabajado en pro de mejorar la vivienda de los colombianos más pobres, con viviendas gratuitas. Ahora está comprometiéndose con viviendas en donde no se paga cuota inicial, pero con el arriendo se paga la casa. También el mejoramiento de la educación. El programa de CERVA siempre es fundamental para el desarrollo psicosocial del niño en el futuro, con la alimentación incluida, gratuita. Con el compromiso de que va a financiar gratuitamente 400 mil cupos para jóvenes que quieran estudiar en la universidad, con jóvenes muy pobres y por supuesto con la educación gratuita que ya es constitucional, pero que solamente hasta este gobierno se pudo lograr que fuera gratuito, que ya no tuvieran que pagar ni para la tiza ni para la papelería del colegio. Es completamente gratuita y además los que quieren estudiar en la universidad con créditos pues lo pueden hacer con cero intereses. Esa es una política que ha implementado el presidente Santos y eso yo creo que es lo que queremos para nuestros hijos. Además se está comprometiendo algo que me parece muy importante. Primero, ampliar la cobertura de las familias en acción y no solamente ampliar la cobertura sino duplicar el subsidio que le da a esas familias en acción. Segundo, aumentar la cobertura también para el grupo de adulto mayor que me parece importantísimo y hay un seguro que se está comprometiendo el presidente Juan Manuel Santos a hacer un seguro de vida para las madres cabeza de familia de 4 millones de pesos. ¿Eso para qué sirve? Pues es que uno como madre de familia, cabeza de familia, pues tengo que suplir las necesidades de mis hijos. En un momento determinado me enfermo o falto, allí va a haber un seguro de vida que podrán cobrar sus hijos. Creo que eso también hay que decírselo a los palmilianos. Y algo que me pareció bastante bueno que realmente nos tienen en cuenta las mujeres es que las mujeres después de los 35 años generalmente pues no nos reciben, no tenemos donde trabajar. Pues resulta que él va a hacer un programa especial para mujeres mayores de 40 años para que puedan tener oportunidad laboral. Así como se hizo la ley del primer empleo para que los jóvenes pudieran ingresar al trabajo, a la inserción laboral, pues ahora van a hacer un programa para nosotras las mujeres que somos mayores de 40 años. Doctora, la ministra aquí hacía un alusión a la preocupación que tiene el gobierno nacional la forma como se ha manejado la concesión de la malla vial del departamento. ¿Es importante hacer una revisión en ese sentido o ya prácticamente no hay nada que hacer? Bueno, ella ha dicho que se puede hacer una revisión, además de que va a decir que se va a hacer una revisión, bueno, se está diciendo que se va a hacer una revisión en el tema de tarifas diferenciales de pronto para los peajes en Palmira. Yo creo que esa es una de las cosas importantes que se pueden sacar en el día de hoy y que por supuesto hay que insistir para que los palmiranos y la gente, sobre todo del área rural, no esté pagando peaje cada que, o por lo menos no pagando toda la tarifa cuando va a salir de sus corregimientos. Gracias.